El día de hoy hemos terminado una actividad cívica que entre los padres de trabajo de la coordinadora de Cocó desde el municipio de Quetzaltenango se había propuesto. Gracias a Dios pues todo ha transcurrido normalmente. Hemos tenido una organización desde la seguridad hasta los primeros auxilios con la Policía Municipal de Tránsito y los compañeros han hecho una gran labor ya que más o menos se vio una asistencia de 1.200 personas. Pues lo que nos deja es una experiencia muy grata con ganas aquellas de poder repetir esto. Algunos de los candidatos participantes también dieron su punto de vista sobre la realización de este foro. Está surgiendo una nueva conciencia ciudadana a través de la representatividad de los Cocodes. Yo creo en una nueva oportunidad para Quetzaltenango y me comprometería con ellos porque hoy el desarrollo de Quetzaltenango tiene que ver mucho en la vinculación entre sociedad civil, gobierno y gobierno local. Hoy vimos a Quetzaltenango al desnudo. Todos los estudios que hemos realizado, que hemos hecho, hoy hemos visto que se necesita mucho, que no se necesitan muchos títulos, sino se necesita mucho trabajo. Es muy importante, sobre todo la participación ciudadana. Agradezco a los Cocodes, a la sociedad civil, porque realmente así es como se van tomando los criterios y las propuestas. Indiscutiblemente hemos caminado y gracias a los Cocodes se han podido hacer más de 305 calles.